Bienvenidos aquí The Thrills y en este vídeo voy a enseñar tres formas de hacer un cobblestone generator y yo creo que estas son las formas más simples y las más efectivas. Bueno primero esta es la más común, la más fácil de hacer. Necesita sólo una cubeta de lava y una de agua y una vez, se hace de esta manera. Necesitas cavar un bloque, luego en el siguiente haces un hoyo, o sea de dos y cavas, dos. Entonces pones el agua y se va a caer en ese hoyo, luego pones la lava, que no tengo lava, ahí está, pones la lava, no, no, espera, era al revés. Primero pones la lava y luego el agua, si no, no sirve. Y ya que te queda este, que yo creo que es el más, el más efectivo, de las más efectivas. Pero puedes hacer este, que es igual que este, solo que este, lo puedes hacer más grande. Es más, es prácticamente lo mismo, pon tu solo, cortas, quieres pon tu, de tres. Entonces cortas en la siguiente, dos de profundidad y luego dos de largo, de acá. Y ya está. Luego pones primero la lava, porque si no, no sirve. Ahí está. Y luego el agua. Y ya te queda. Puedes hacerlo, si quieres, de veinte mil bloques. Es lo mismo, ya nada más lo cortas y vuelve a aparecer. Este, este es el tercer diseño. Este es, prácticamente es este, solo que, no sé, me gusta más como se ve, se ve como, no sé, parece como unos pies, me gusta. Entonces, este también está bastante simple, solo llegas, haces esta figura y cavas justo aquí. Entonces pones la lava, ahí, y esto allá. Espera, espera, espera. Espera, espera. Queda, queda así, pero espera. Sé que se puede de la otra forma. Ah, minas la, creo que minas este. Eh, pones aquí el bloc este. A ver, es que también, o sea, también así queda, sería infinito, pero creo que se ve mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Bueno, el punto es que queda como un pie. Tal vez no quede exactamente como este, pero queda prácticamente igual. Dos cortos ahí. Qué feo. Ok, ahí está. Y ahí está el costo. Y bueno, más o menos quedó igual. Sí, está igual. Y bueno, estos fueron los tres, este, cobblestone generators que yo creo que son los más sencillos y los que mejor se ven. Y más, más simples, en especial este, yo creo que es el que, el más, el que más les recomiendo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y favorito. Y hasta la próxima. Bye. Estoy buenísimo. Oh, no, me mató.